Hola pandillas Hola mis queridas pandillas Como pueden ver estamos de vuelta Vamos con todo, estamos bien contentos Pero también estamos un poquito Preocupados porque la querida Paola se siente muy enfermita Desde hace varios días Yo el 28 de diciembre Fuimos a un lugar Y yo estuve sometida A mucho estrés psicológico Mental y físico Ya cuando regresamos de la clínica Esta clínica se encuentra en la Ciudad de México Yo me acosté en las piernas de Puchitos Para dormir No estaba cansada, solo quería dormir Pero yo tenía un estrés Fatal Entonces me quedé dormida Y ya como media hora antes de llegar a Cuernavaca Tenía una migraña Y yo le dije a Puchis, Puchis me estoy muriendo De migraña, me duele muchísimo la cabeza Y bueno ya llegué al depa Me automediqué y todo bien Pasaron dos días Tres días hasta que fue Año Nuevo En Año Nuevo nos fuimos a Zacatepec Y en la cena de Año Nuevo Yo comí poquitito Así de Bien poquito Literalmente comí solo espagueti ¿Te acuerdas? Sí, bueno Y Paola siempre, siempre, siempre Desde hace mucho tiempo Siempre me decía como que Ay, tengo náuseas Ay, me da mucho asco la comida Ay, me siento muy mal de la pancita Y todos le decíamos Puchis, es emocional eso Tienes que relajarte más Tienes mucho estrés Tienes mucho estrés Relájate No pasa nada No pasa nada Y pues No era nada más estrés Sí tenía algo físico Y ahorita estamos viendo Qué onda con eso Bueno, ahorita vamos a sacar Los estudios prequirúrgicos Porque lo de la cirugía Ya es totalmente seguro Entonces les cuento Un poquito más De todo lo que pasó Desde el primero de enero Hasta ahorita El primero de enero Fue cuando yo Te caí Muy cañón El primero de enero Yo no podía comer Decía Mañana se me quita Yo siempre tengo en mi cabecita Que si me medico Un día antes Duermo Y al otro día Ya no me duele nada Ese día me medicó Mi papá Y todo eso Pero Su papá es médico Claro, vamos Para los nuevos Sí, mi papá es médico Mi hermana también Y mi hermana chica también Y yo también Puchis también Y bueno Esos seis días Que estuvimos en Zacatepec Yo no podía comer Nada, nada Todo lo vomitaba No tenía tanto dolor La verdad Pero sentía mucho malestar O sea Cada que me caía Una gotita de agua A la panza Era así como Dio A vomitar Y vomitaba demasiado O sea Parecía que había tomado Un litro de agua Y así me la pasé Durante Ocho días Un Nueve de diciembre Yo hablé con la La terapeuta Y me dijo Cálmate A ver Vamos a hacer un ejercicio Y la verdad Y la verdad Es que yo Casi nunca hago Los ejercicios Porque me cuesta Mucho trabajo Concentrarme Entonces Esa vez dije Bueno Lo voy a intentar Entonces lo intenté Y al otro día Se me quitó Se me quitó El dolor Y pude empezar A volver a comer Comí 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 bien Normal Y después Me hicieron Un estudio De ultrasonido De abdomen En general Ahí fue Cuando yo me di cuenta Que tenía unas piedrotas En mi vesícula ¿Es una o son varias? Ya no me acuerdo Es una Es una Con lodo Una con lodo Y mide como medio centímetro Según yo, ¿no? Está grande Está grande Y eso lo obstruye Y entonces pone muy mal Era una combinación De sí, cosas Cuestiones emocionales Pero también físicas Sí, entonces Yo vomitaba Verde Pero neta Verde Fosforescente Entonces Sí o sí Estaba vomitando Ya yo hablé con mi papá Me dijo Oye, Paola Es que Es que Después se te puede complicar Porque ya sabes Ah, es que bueno Eso no les podemos hablar De Estuvo a punto, Paola De ahorita Regar el chisme Pero eso después Eso después se los contamos Pero ya continúa Por eso se quedó así como que Estuviste a punto De soltar las apaguas Aguas Sí, sí Y bueno Me dijo Eso se te puede complicar Mucho después Es necesario Que te operemos Ya para acelerar el proceso Y yo digo Bueno Pero a mí me da mucho nervio La cirugía laparoscópica Me da mucho nervio Porque Porque te deja muy distendida Entonces Lo que yo le quiero decir A mi papá Es que me saquen todo el aire Antes de que me cierren Paola llega así Muy propia Y me dice Puchis ¿Te acuerdas que tú me decías Que era una niña muy achacosa? Loca Y no, loca Nunca dije eso Tú le di eso No pongas palabras en mi boca Ella parece reportero De espectáculos Me dijo Paola Lo que era muy achacosa No, mira mis estudios Aquí están mis achacos Era algo real Y fue un golpe bajo Y dije No, tienes razón Pero yo también le decía Siempre a Paola Cuando se sentía mal Aquí era que te revisen súper bien Y ella No, también te hacías Sí, me hacías Te hacías Te hacías Porque yo pensaba Que no era nada Entonces Estos seis días Que estudié con mi familia Mi familia se sacaba de onda Pero no porque yo tuviera una enfermedad Sino porque yo no podía comer Y mi abuelita toda linda Me hacía No, pues una sopita con pollito Un arrocito Calientito Y yo por más que me esforzaba No podía Les juro que no podía Y mi familia estaba como entre preocupada y molesta Porque decían Es que tú, Paola No le echas ganas Y yo me decía Le estoy echando ganas Y me acuerdo mucho, mucho Que me estaban diciendo Paola, come Paola, come Y Puchi se me acercó al oído Y me dijo Come, mi amor Ándale Y ya eso me dio como mucha paz Y pude comer un poquito más Pero con las respectivas Achaques En conclusión Le van a meter el bisturí a la Puchi Le van a meter cuchillo Para que se sienta mejor Tu voz Para después Contarles algo Pero después, después Después Después, después, después Después, después Amigos, estamos grabando con la super cámara Que grabábamos antes Es una enorme Por eso Paola está así con su brazo Sí, me está acostando la verdad Pero quiero decirles Que me siento muy feliz Muy entusiasmada Por volver con ustedes Yo creo que como Mediados de agosto Septiembre Dije Ya nunca voy a volver Con mis pandillas Y cerré mi cuenta Y creé otra Aquí se las dejó Y la verdad es que He crecido muy rápido Las personas que están ahí Son súper buena vibra No hay nadie Que no quiera estar ahí Yo cuando abrí esa cuenta Dije Pandillas Esta cuenta Es solo para las personas Que quieran estar aquí Si no quieren estar aquí Bloqueo, bloqueo, bloqueo Sí, o sea Si no ayudas No estorbes Eso sí es fácil No le hagas a los demás Lo que a ti no te gustaría Que te hicieran Y mejor ayuda Da la mano Tira buena vibra Porque si no El mundo La realidad Y eso se vuelve un infierno Entonces mejor Hay que tener cuidado Con las palabras Por así decirlo Magos blancos O magos negros Un mago negro Es alguien por ejemplo No te vayas así Con la fantasía De que Ah, poderes Sino con tu voz Con tu boca Puedes destruir a alguien Emocionalmente Y te convierte eso En un mago negro Y un mago blanco Por así llamarlo Es decir algo bonito A alguien Ayudar a alguien Y eso eleva Y hace un sentimiento Bien chido a la gente Entonces mejor Hay que vivir así, ¿no? Sí De hecho yo tengo un reto Que próximamente Se los voy a plantear En mi Instagram Para los que quieran entrar Luego se los cuento Quiero decirles Que me siento muy feliz Muy contenta Y se los quiero transmitir Y pues aquí estamos Para hacerlos felices Para servirle a usted Bye Buenos días ¿Cómo estás? Mi corazón Ya te preparé Tu café Con amor Hay que alistarnos Para el día de hoy ¿Qué idea traes? ¿Cómo quieres empezar? Prendamos el equipo Y comencemos a grabar Si quieres un blog Si quieres musical Pero un video Hoy se tiene que lanzar ¿Qué idea traes? ¿Cómo quieres empezar? Un blog de amor O un tag mejor Quiero que te diviertas En este canal Una broma O una reacción Pandillas Comimos como los grandes Y aquí están Las sobras Para el rato Para la cena Porque esos tiempos Están para Recomer Lo comido El recalentado En este momento Vamos a buscar ¿Qué, Paula? Un rimel ¿Pero de qué es o qué? Porque dice que es muy famoso Y no sé qué Es que es un rimel ¿Tiene mi cel? Sí Es un rimel Que yo lo vi en TikTok Y en TikTok Este para acá Y en TikTok Se hizo extremadamente famoso Porque Porque da resultados Extremos O sea, pero Extremos nivel Lo tienes que comprar Es este Ok Y este lo venden en Walmart ¿Qué así, no? Pues tú dijiste ¿Tú dijiste? ¿Tú dijiste? Tú dijiste Bueno, tal vez lo venden en Walmart Vamos a checar ¿Qué marca es? Maybelline Tal vez, sí Pero tú dijiste Que quede claro Bueno, si no Pues ahí venden más cosas Es cierto Vamos ¿Qué? Ay, me iban a matar Amigos Esta es nuestra nueva adquisición Mi nueva adquisición Tú, yo Yo te di la tuya Bueno, la de Puchis Entonces La pregunta es la siguiente Que venimos debatiendo Paola y yo ¿Esto lo consideran Un auto O una camioneta? ¿Qué lo consideras tú, Puchis? Yo lo considero un auto La verdad ¿Un auto? No, es como si Una camioneta hubiera tenido La relación con un carro Y entonces salió esto Es un ¿Cómo, cómo? ¿Cómo dijiste? Híbrido Un híbrido Exactamente ¿Qué dicen ustedes? Es que de repente Lo veo chiquito Lo veo grande y así Entonces vamos en busca Del Walmart Que está hasta allá Pero vamos a desplazarnos En auto Para no tener que ir Y regresar Ir y regresar Y ya entendieron Pero ¿Qué opinan de que Puchis Que enseñes tu coche Por dentro y por fuera Y las tecnologías ¿Qué opinas? Yo digo que sí Pero ¿Qué opinan ellas? Sí Posita Y se los enseñamos Con todo gusto Nada más que no manejen rápido Ok, ok, ok Bandillas Pues estoy en Walmart Ya estoy en la zona De Maybelline Pero encontré este No es el que estoy buscando Ahorita de todos modos No tengo rímel Sería como para probarlo Pero este Definitivamente No es No es Aquí hay otro parecido Que es este ¿Cuál estará México? Ah no, es el mismo Olvídenlo Es el mismo El que sí es diferente Creo que es este Se los voy a enseñar Yo ya no soy mucho De comprar maquillajes De hecho todo lo regalé Pero este rímel Sí lo quería Miren este Sí es diferente Yo creo que voy a comprar O este También se ve bueno Déjenme ver Que puedo escoger Y ya en un momento Más les enseño Porque por ejemplo Yo me había comprado Este Y no Este no sirve Para nada Este nunca Se lo compren Porque no funciona Bueno Déjenme escoger Entre estos dos Y ya en estos días Los pruebo Para que ustedes Vean a ver Si funcionan Pero si no funcionan Me voy a poner muy triste Si no lo voy a tener Que puedo ir por internet Pero luego Tarda bastante Déjenme pensar Bien 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 Y ya les digo A ver ¿Qué es lo que sale? Ah También necesito un delineador Pero Ustedes han probado Estos delineadores Que son como tipo gel ¿Serán buenos? Porque luego Manchan ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Vamos a hacer un video Súper íntimo De todo lo que nos ha pasado Este año Ya saben ustedes Me metí una adicción Depresión Etcétera Etcétera Junto con Pau Me van a preguntar Ustedes cosas Súper íntimas Así que pregunten Todo lo que quieran Y se lo merecen Vamos a responderles Todo lo que ustedes quieran Si ustedes merecen una explicación Se la queremos dar Ustedes me han estado preguntando Cómo yo viví el momento De que Puchi estaba tristito En depresión Cómo lo apoyé Y claro También cómo él me apoyó a mí Entonces vamos a hablar solamente de eso No nos vamos a meter en otras cosas Entonces aquí En esta cosita Pregunten Todo lo que quieran saber Y hoy mismo Vamos a grabar ese video Pero quiero decirles Que ahorita Estamos mejor que nunca Nuestros corazoncitos Se conectaron Y sentimos Mucha paz interior Así algo bien bonito Y queremos transmitírselo Y que ustedes sepan Que también se pueden llegar A sentir así con su pareja